Veo una referencia acá, pero no veo a nadie. Yo no veo a nadie aquí. No veo a nadie ni nada. Nada, entonces seré yo el que tengo el localizador, man. Bueno, nada. Es que estáis haciendo metagaming. Estáis haciendo muy así, pero es metagaming. Yo ya no puedo hacer nada. Si yo ahí me pregunto es metagaming. No se puede hacer nada. ¿Qué pasa? No sé. Yo quiero hablar con él del SWAT. Sí, le copio. Están preguntando por usted. Aquí está todo bien. Pero es que literalmente llegamos y nos están esperando en los tejados de hasta fuera del barrio. O sea, fue una locura. Pero bueno, que no hay más. Bueno, pues ya está. No se preocupen, retomen servicio y ya está. No, si aquí va a haber... Se la pela, tío. Se la pela. Se la pela, tío. ¿Qué se va a hacer? A ver, espera. Vale. ¿Qué queréis que hagamos? Nos ponemos a llorar todo el mundo. Quiero que estemos aquí. Se llevaba haciendo durante muchísimo tiempo. Sí. X personas lo saben. Y nos estaban esperando. Entonces está rayado King porque o alguien en algún momento fuera de servicio le ha escapado o cualquier cosa, pero lo sabían. Por eso se está rayando. Yo lo entiendo. No, no se puede hacer nada, no se puede. Claro, es que va a cambiar. Claro, claro. Ya no va a cambiar nada, pero de las cagadas se aprende. No, pero es que no ha sido una cagada. Una realidad es que te viene por sorpresa. Está todo el mundo dejado, pues ya está, no tiene más. Ya. Bueno, no lo sé. Pues nada, no va a cambiar nada. Ya, ya, ya. Pero bueno, de los errores se aprende. Ya está. Tampoco creo que es un error. A ver. En alguna cosa sí. Pero bueno. Enredada, enredada, se va mejorando. No, espérate. Pero bueno. Bueno. ¿Te sirve de consuelo? Creo que soy de la primera batida. No, yo creo que también he sido yo el primero. Me has disparado por detrás. Yo, ha sido bajar del blindado y... Yo también, yo también. No, no tengo que hacer nada. No he sacado ni el arma y me han disparado. Y digo, ah, pues bueno, pues adiós. Así que... Era bueno. No tengo que hacer nada. Me han hecho un pop esponja. Joder, pues se te ve bien, ¿eh? Para verte chimbo de esponja. Bueno, si supieras cómo estoy estos días... ¿Qué pasó con el pájaro? ¿Cómo? Que me operaron y eso. Sí, sí. Ah, listo, listo. Lo estaba buscando por el barrio. Pues en estos días... Vamos. Entre que... Sí, estaba bien también. Me dijo que lo único que había faltado era alinares. Lojita. Yo, yo, el comisario está bien. Está bien, solo faltaba alinares ahora. Bueno, pero... Tendrías que ir a mirar Jimmy y terminarle la rehabilitación. Claro. Tendría que hacer eso. Bueno. Un poco más. Venga, pues. ¡A trabajar! Se la pela. A ver, déjeme la pele. Quiero decir, vamos a ver. ¿Qué va a cambiar? Nada. ¿Es una putada? Pues sí. ¿Pero qué va a cambiar? Nada. No, no. De verdad es que no va a cambiar en nada. Literalmente. O sea, no va a cambiar en nada. No, no, no. No, no. No, no, no. No sé lo que tiene que pasar ni nada. O sea, de hecho, la redada me enteré esta mañana. No, me enteré anoche. Porque puso de eso el mensaje. Pero sí, no, tampoco me iba a enterar de que está la redada hoy. O sea, ahora mola. Porque ellos tenían el rol de policorrupto y tal, pero yo no sabía que se... Yo no sabía ni siquiera que estaba planeado hacer una redada los bluts. Durante tanto tiempo. O sea, yo pensaba que eso se planeó esta mañana y se había hablado incluso con los bluts. No tenía ni idea. Pensaba que era algo pactado entre los dos bandos, entre la policía y tal. Pero por lo visto no. Pero para mí es todo sorpresa, ¿sabes? No sé si me explico. Que yo ni administrativamente lo sabía. O sea, solo sabía... Sabía... Esta mañana vi el mensaje y dije, hostia, redada los bluts. No, no. Vamos a patrolar. Esta mañana vi el mensaje en... En Discord y tal. ¿Mejor no? Sí, sí. Para mí, claro. Para mí mucho mejor. Pero yo no tenía ni idea. Por ejemplo, el documento no lo tenía hasta el día de hoy, ¿sabes? O sea, no lo tenía nada. El documento lo ha pasado ahora, des. En un momentito. O sea, en un minuto. Por eso tampoco podía hacer mucho. Pero es lo que quiero decir. Que no... No tengo... Que no tengo nada sin información ni nada. Entonces sí. Da rol de que hay un policía corrupto de que se ha archivado, de que hay redada. Pero es claro. La puta es meta aiming real. A saber qué es. A saber qué es. Estaba yendo por el otro. Fíjame. Que no mucho sea meta aiming, pero que solamente sea un policía corrupto y que se ha archivado y ya está. Pero claro, corrupción no se puede en el servidor. Entonces. Hay que pillarlo a ver lo que es y ya está. ¿Qué novedades? ¿Por qué le cuento? Entupé firmin. Cuenta, cuenta. O sea, que me heríamos. Ahí. No se puede hacer corrupción muy heavy. En plan... Hay cosas que están muy pilladas por pinzas. Pero... Pero sí. ¿Vuelve a corrupción siempre hubo? No. De hecho, no. No. Como un gusto de Isidoro, pero no ha hecho nada de corrupción. Hay cosas muy enviadas por pinzas. Pero bueno. Ya está. No tiene más. O sea, lo suyo es que... No se puede rayar. Ya está. No, fuimos. A ver. Van a analizar toda la malla y ya está. Sé que está todo el mundo en taclo. No sé si están en el hospital o qué están haciendo. A ver... No, si no me rayo. Si es que a mí me da igual. Lo sabes lo que te digo. Para adelante ya está. Si es que me tiene mucho más. A ver... Bueno, si bien está usted solo. Da que no se me copia. Le copio alto y claro. ¿Está usted unidad? ¿Está solo? Sí. Terminando un código 5. Perfecto. Cuando termine, júntese con Z20. Copy. Lili, ¿estás sola? Afirmativo. Vale, ahora se viene contigo Siben, ¿vale? ZT a Z10. ¿Quién, perdón? Con... Con Ragnason. Ah, copiado. Perfecto. O subo a Z10. Mmm... Ustedes están en Mery 1, ¿verdad? ¿No tienen actualmente que están haciendo? 10.33, ordinario, señor. Un momentillo. Mi hola. De acuerdo. De acuerdo.